Gracias a la Ley 1861 del 2017, después de 25 años, regresan por primera vez estas jóvenes, quienes desde su servicio voluntario serán las encargadas de marcar un nuevo rumbo en la institución. En las instalaciones del Batallón Mercedes-Ábrego de la Quinta Brigada, se realizó la ceremonia militar de bienvenida a las 59 mujeres y 72 hombres que prestarán su servicio militar voluntario como parte del primer contingente del 2023 de esta unidad. Soy el Teniente Coronel Pablo Andrés Bonilla Bedoya, comandante del Batallón de ACPC número 5 Mercedes-Ábrego. Significa un reto muy grande por parte de la institución, después de 25 años, volver a incorporar mujeres para el servicio militar. Es una fase normal como cualquier soldado SL-18, simplemente que la única diferencia es la condición de ser mujer, pero van a ser soldados, como todos los soldados que cuenta el batallón, van a recibir las mismas instrucciones que recibe un soldado de sexo masculino. Se van a incorporar a ver la instrucción en conjunto con los soldados SL-18. Van a hacer los mismos ejercicios, las mismas actividades, van a recibir la misma instrucción, no hay nada diferencial con ellas. La fase de instrucción tiene una duración de tres meses. Una vez terminada la fase de instrucción, ellas pasan a labores administrativas, que es para lo que fueron designadas en un comienzo. A partir de hoy, este selecto grupo de hombres y mujeres iniciará su fase de instrucción y entrenamiento en el Cantón Militar Batalla de Palo Negro, en Bucaramanga, Santander, donde en igualdad de condiciones aprenderán todo lo necesario para adaptarse a la vida militar, recibiendo de parte de los oficiales a cargo de su compañía las instrucciones necesarias para el correcto cumplimiento del deber constitucional. Junto a ellas, son 720 hombres más que ingresarán a las filas de los diferentes batallones de la quinta brigada, para desarrollar actividades, campañas y jornadas que aporten a un entorno más seguro, a la conservación de los recursos naturales y a la construcción de un mejor país, siendo una mano amiga para la comunidad en general. Almacenes Credihogar, Muebles y Decoraciones Sarsin. 27 años al servicio de Aguachica, Sur del Cesar y Sur de Bolívar. Ofrece a todos sus clientes las mejores ofertas y los más amplios plazos en muebles, electrodomésticos y decoración en general. Almacenes Credihogar, Muebles y Decoraciones Sarsin. La combinación perfecta para remodelar tu hogar o negocio. Carrera 17, número 446 y 466. Teléfonos 565-0153 y 565-6270. 27 años con estilo. Somos MiTV Noticias. Informamos con independencia y calidad.